Una tarde, atrapado en un cuarto donde no hay nadie Calle libre, confesé que estaba perdido En un libro de muerte sobre morir solos Descansaremos en donde queramos y buenos somos En tu hogar quiero vivir Cuarto a cuarto paz viene a mí Por ti esperaré De piedra soy Por ti esperaré solo En mi lecho de muerte oraré a los dioses y ángeles como hereje A quien sea que al cielo me lleve A donde recuerdo haber estado hace tiempo Me guiaste tú El cielo es lastimado y el vino sangró En tu hogar quiero vivir Cuarto a cuarto paz viene a mí Por ti esperaré Por ti esperaré De piedra soy Por ti esperaré Solón 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 ¡Gol! 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 Leyendo continuaré Hasta que me haya ido Y sentado me arrepentiré Por lo que yo he hecho Por lo que más quise Y el mal que he hecho yo Y así hasta la muerte Sigo vagando En tu hogar Quiero vivir Cuarto a cuarto Paz viene a mí Por ti esperaré De piedra soy Y por ti esperaré Solón 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 Oh, 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 oh